¿Estás buscando una voz para grabar un audio en español? Soy español nativo y hablo un castellano neutro y sin acento, perfecto para poner voz a cualquiera de tus vídeos, presentaciones o anuncios publicitarios. Es tan sencillo como enviarme un guión y lo grabaré en un tiempo récord, siguiendo todas tus indicaciones. Por supuesto, tendrás tu audio de alta calidad, editado y masterizado en el formato que prefieras y sin coste adicional. Puedo revisar tu texto antes de grabarlo o traducirlo a un perfecto español. Si estás buscando una voz ideal para audiolibros, documentales, cursos en español, voz en off o cualquier otro tipo de trabajo narrativo, ponte en contacto conmigo. Solo en Fiverr.